Y ahora queremos darles a conocer iniciativas de responsabilidad social que se están llevando a cabo en el país. Liga Pro lanzó una campaña, Pase Solidario, con la cual busca beneficiar a cientos de niños y jóvenes vulnerables. Nuestra reportera Andrea Camacho nos cuenta de qué se trata. Pase Solidario Ponecen a nuestras escuelas, que nosotros los hemos capacitado, los hemos acogido, hemos vivido muy de cerca cuáles han sido sus necesidades. Y una de las principales es que no cuentan con zapatos para poder jugar fútbol. Para ellos simboliza el inicio de una carrera que los puede llevar a un estilo de vida que han anhelado siempre. No solamente ellos, sino también sus familiares. Alejarlos de la vulnerabilidad que pueden tocar en las puertas todos los días. Hasta el momento ya han receptado varias donaciones. Sin embargo, la meta de la fundación es grande, ya que en la actualidad ayudan a un gran número de menores en el país. Trabajamos con más de 3.000 niños en cada una de las escuelas. Vamos por más. También el objetivo es darnos a conocer para que grandes marcas nos puedan auspiciar y para que también puedan ser un agente propulsor de cada una de las metas que nos hemos tratado como fundación. Que no es fácil, no es sencillo, pero con convicción y con la fe que muchas veces nos puede requebrajar con las situaciones que estamos viviendo. Sabemos que podemos lograr hacer grandes cambios. Las donaciones las están recibiendo en el edificio CIMA en San Borondón. Pero además, quienes quieran unirse a esta causa pueden contactarlos a través del teléfono 098-63-9182 y de esa manera coordinar la entrega de cualquier calzado que desee donar. Nuevos, usados. Muchas veces compramos pares de zapatos y a nuestros niños no les quedan porque quieren ser rápido. Para hombres, para mujeres, niños, niñas, adolescentes. Queremos recibir de todo. Para conocer más de la labor que realiza la fundación, sus campañas y actividades, también los puedes seguir en Instagram, donde los encuentra como Fundación Liga Pro.